Hola, muy buenos días a todas las personas, compañeros, colectivos, organizaciones sociales a nivel del Ecuador. Hoy en día estamos viviendo un receso de la democracia. Hoy hemos podido escuchar y ver cómo el señor presidente, señor Lazo, también hace declaraciones discriminando a una persona. También hace declaraciones en cuanto a la economía de nuestro país. Supuestamente él ha afirmado que el sueldo básico para enero del 2022 sube el porcentaje de 25 dólares. Se le felicita, señor. Pero también tiene que decir que en las empresas privadas no se les va a pagar horas rectas a muchos de los trabajadores. No va a ser obligatorio que estén afiliados al seguro. No va a ser obligatorio pagar utilidades. Y al final de su jornada laboral por muchos años en una empresa, también el empleador no está obligado a pagar la indemnización, el sueldo cuando ellos ya dejan de trabajar en una empresa. O a su vez si se los paga, se paga estos valores, lo harán conforme a sus reglas, a las reglas del empresario. El otro punto, el señor también hace referencia a las vacunas, ¿no? No estoy en contra de las vacunas. Pero también quiere obligar a los que no desean vacunarse a hacerlo. Y eso se llama dictadura. Cuando va por encima de los derechos humanos de las personas y de los niños. Usted, señor Guillermo Lazo, no puede imponer, por encima del pensamiento de los padres, usted querer obligar a que los niños y jóvenes se vacunen. Es algo que beneficia a quién? A las grandes farmacéuticas a nivel del mundo. La OMS, los derechos humanos, también se han dicho sobre este tema. Pero muy poco sabemos, ya que los medios fáticos de comunicación están dando más continuidad a las cosas que hace aquí el señor Guillermo Lazo. Pero ¿qué viene por debajo? También nos solidarizamos con el señor Leonardo Issa, compañero también, que ha estado en algunas manifestaciones en defensa de los derechos del pueblo, señor Guillermo Lazo. También pienso que hoy, si es que las diferentes organizaciones salimos a protestar, nos tildará de terroristas, nos tildará de anarquistas. Tenemos derecho a la resistencia, le comunico. Así está en la Constitución. Como mandantes suyos, el pueblo es un monstruo dormido. Usted ha dicho que con la mano, con la Constitución en la mano va a juzgar. Así mismo le hacemos que respete también la Constitución y nuestros derechos. Desde la Confederación de Trabajadores Autónomos, 5 de agosto, a nivel nacional, hemos tenido reuniones con nuestros dirigentes, aquí en Pichincha y a nivel nacional. Y no vamos a permitir que a la fuerza se nos quieran imponer leyes en contra de nuestra gente, de nuestro pueblo. Somos líderes y somos personas que venimos luchando desde las bases. Nosotros hemos palpado y sabemos cuánto cuesta ganarse un centavo en las calles. Sabemos cuánto cuesta llevar un pan a la mesa de nuestros hijos. Somos personas honradas, con manos limpias, que le pedimos que gobierne con justicia y equidad. Nosotros, las organizaciones, y también hoy nos unimos, la Confederación de Trabajadores Autónomos, 5 de agosto. Estamos esperando en enero las resoluciones que den. Una ley que se mandó a la Asamblea y que no se aprobó. Pero, oh sorpresa, se le ejecutó. Y hoy está en vigencia, desde el 2022, entrará en vigencia. El alza de los 25 dólares, señor Lazo, no representa lo que cuesta la canasta básica, que está sobre los 725 dólares. Las planillas de la luz, del agua, ya vienen aumentados con porcentajes. Los impuestos, e incluso para ir a sacar también la licencia de conducir, ya sube un porcentaje, por la subida de los 25 dólares que usted dice, señor Lazo. Hoy, usted ha dicho, en una entrevista que se la realiza, en referencia al señor Leonidas Giza, que sus huesos terminarán en la cárcel. Esa es una amenaza en general, señor Lazo. Porque muchos, los que salieron en octubre del 2019, salimos a defender nuestros derechos. No somos terroristas, no somos anarquistas, no somos delincuentes. Le vuelvo y le repito. Somos padres de familia, que salimos todos los días a trabajar para ganarnos un dólar y llevar ese pan a la mesa de nuestros hogares. Y estar con nuestros hijos, en paz. Hoy se acaba un año de coyuntura social, política, de coyuntura de salud, con esto de la pandemia del COVID-19. Cuando hay cosas referentes al tema económico, el pueblo se levanta y alza su voz. Cuando está en contra de nuestros derechos. Y hoy, con usted, señor Lazo, a la cabeza, cuando algo no cuadra con su pensamiento, lo llama anarquista. E incluso que los huesos terminarán en la cárcel. Somos muchos, señor presidente. En el Ecuador hay muchos actores políticos, sociales, defensores de los derechos humanos. Esa amenaza también es para todos. O solo y únicamente al señor Issa. Porque todos también nos levantaremos en contra de decisiones que no estesen ni vayan en favor de nuestra gente, de nuestro sector. Usted sabe cuánto sufre nuestra gente que vende en las calles, nuestros compañeros que se ganan día a día un centavo. La abuelita que vende caramelos en la calle y que toda su vida trabajó y no es, no, por no tener las condiciones económicas, no tiene siquiera una casa para vivir. Nuestros compañeros que venden también en las calles, frutas, caramelos, y en sedes, en fin. Usted no sabe, señor Lazo, cuánto se sufre. Porque no lo ha vivido. Usted nació en cuna de oro. Nosotros sabemos. Y hemos estado bajo lluvias, soles, ganándonos ese centavo honradamente. Y no vamos a permitir que venga a decir que por alzar nuestra voz somos anarquistas. Y hoy hacemos y alzamos nuestra voz para rechazar esa dictadura. No vamos a permitir que usted venga a imponernos algo que el pueblo no desea. Así que nos sumamos a la lucha. La Confederación de Trabajadores Autónomos a nivel nacional, 5 de agosto, nos unimos en pie de lucha. Y hago un llamado también a todas las organizaciones sociales de transporte. A todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y a todos los colectivos. A sumarnos. Y vamos a salir a las calles, señor. Y ahí veremos. Si usted respeta la democracia, la vida, la libertad. Hoy, pues va terminando un año. Esperemos que Dios nos ampare, nos guarde y nos proteja. Y esperemos que también el señor Lazo cumpla todas las ofertas de campaña. Y también que sea llamado a la Asamblea, por el caso de los Pandora Papers, de las Offshorts. Esperemos que la fiscal Diana Salazar haga justicia e investigue lo personal. He visto como la justicia es injusta, no es parcial. Tengo un caso represado hace más de 15 años. Y como no les interesa el pueblo, pues ahí que se queda. Pero cuando alzamos nuestra voz de protesta en contra de un gobierno neoliberal. En contra de un gobierno que va... En contra de lo que ellos dijeron en campaña. Solo queremos hacerle recordar eso, señor Lazo. Nosotros respetamos la democracia. Sí, la respetamos. Pero también no quiera jugar con la inteligencia de las personas. De nuestra gente. Somos la voz de los que no tienen voz. Somos muchos. No solo es uno. Y nos levantaremos las veces que sea necesaria. Y saldremos a la calle a defender el derecho de nuestros compañeros. De la ciudadanía. Estaremos siempre activos. Y hoy, más que nunca, unidos. A las causas justas. A las causas que son de coyuntura social, económica y política. A las causas que abarcan a las familias ecuatorianas. A las causas de nuestros hijos. Porque si hoy no alzamos nuestra voz. Al Ecuador se nos llevan en peso. No vamos tampoco a permitir que se venda el Banco del Pacífico. Un banco que le pertenece a los ecuatorianos. Y si se lo hace, que todo se haga transparente. Todo se haga público. Y hoy, por estos medios digitales, nos podemos enterar de la verdad. Ya que los medios fáticos responden a las grandes mayorías de la economía. Y no hablan la verdad. Unámonos, compañeros. Una vez más. En la batalla. Carlos Paredes. Presidente de la Confetario 5 de Agosto. Les saluda. Y les extiende. Un inmenso abrazo. En estas Navidades. Y que tengan un feliz. Y próspero. Año nuevo. Y ya.